El me compra ropa, accesorios y hasta coche Y una mega mansión me tiene para mi solita Yo soy su sugar baby y es mi sugar daddy Yo soy feliz junto a él porque me tiene muy atendida y vestida Sugar baby, sugar baby soy yo Yo lo amo con el corazón pero de la emoción yo le tengo mucho amor Y es mi sugar daddy, sugar daddy Yo lo haré muy feliz y él a mí Sugar baby, sugar baby soy yo Pero soy yo, amo viajar con mi amor Yo no puedo dejar de quererlo Porque su sugar baby soy yo Me trae como una modelo Y loca por su pasión Porque la reina de su amor Y vida soy yo Sugar baby, sugar baby por siempre en su corazón Mi sugar daddy, sugar daddy siempre en mi amor Porque soy su reina diva Emperadora de su razón Y nunca lo dejaré El me hace muy feliz Sugar daddy, sugar daddy Yo lo haré muy feliz y él a mí Sugar baby, sugar baby soy yo Pero soy yo, amo viajar con mi amor Sugar daddy, sugar daddy Yo lo haré muy feliz y él a mí Sugar baby, sugar baby soy yo Pero soy yo, amo viajar con mi amor Sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy No, 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 no. Gracias.